Música Inicio de trabajos de restauración de las fachadas del Palacio Postal Ceremonia del primer día de emisión del timbre postal 150 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México Reunión preparatoria con el Equipo de Planeación Estratégica del Cepomex rumbo al Foro Estratégico Regional de la Unión Postal Universal para América Latina Noche de Museos Ceremonia de cancelación del timbre postal Somos parte de la historia Centro Nacional de Control de Energía CENACE Segundo Encuentro Nacional con Gerentes Estatales en Palacio Postal Presentación del Informe de Gestión 2021 a 2024 en la Quinta Casa de Correos Circuito de Museos Circuito de Museos Jornadas Sabatinas en el Centro de Operaciones de Pantaco y el Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez CENACE 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 CENACE